Música Que tal amigos como estan Yo soy Andy o Goh Como llamarme y hoy estamos Segundo video mas Segundo video mas por mi canal Y hoy vamos ver en el titulo Esto lo encontramos en lo que viene a ser Otro video mas informativo Hablando sobre filtraciones De GTA V Online Sobre próximos DLC los cuales pueden Estar viniendo a lo que viene a ser GTA V ¿No? Y como ustedes saben que ya en videos pasado He hablado sobre 3 DLC Los cuales van a venir muy pronto A GTA V Online Según las filtraciones que se han hecho Por lo que viene a ser los foros de GTA V ¿Vale? Y como ya saben Como ya hablé en otros videos Se habían filtrado muchísimos DLC de GTA V Los cuales tienen muchísimas probabilidades De que falgan en el juego Ya que ha sido confirmado Por lo que viene a ser un filtrador El cual casi el 100% de las cosas que se filtra Se hacen realidad Por lo cual tiene lo que viene a ser mucho peso En este mundo de las filtraciones ¿Vale? Y bueno la verdad es que cada día Estamos viendo que están saliendo mas Lo que viene a ser cosas filtradas Relacionadas a lo que viene a ser Los DLC que han hablado Lo que viene a ser en este foro Lo que viene a ser este filtrador Por lo cual cada día Lo que viene a ser esta información Va teniendo un poquito mas de peso Y mas de realidad Lo que viene a ser de GTA V ¿Vale? Como ustedes saben El próximo DLC que se avecina Según lo que viene a ser Esta información El que viene ahora Técnicamente Va a ser el DLC de motoristas El cual ya se lleva hablando Hace un tiempo Lo que viene a ser en GTA V Online Después de este DLC Estaría viniendo el DLC Lo que viene a ser ley de orden El cual va a ser un DLC Que va a tratar acerca de policías O sea acerca de que podamos tener Coches de policías Ropas Y estas cosas Que como dije También hablé en otro video ¿Vale? Y después del DLC de policías O sea de ley y orden Va a salir otro DLC Que se va a llamar Ley de vida Y este va a ser un DLC Como en sí DLC de gente rica O de gente de mucho dinero O de Hollywood Técnicamente En GTA V Online ¿Vale? Y lo que viene a ser Lo que se filtró Que iba a traer este DLC Eran mascotas ¿Vale? Que es el tema principal De este video Por lo cual Esto quiere decir Que más o menos Lo que viene a ser 2017 A principios O a finales de 2016 Vamos a tener Lo que viene a ser Un DLC En el cual Nos incluyan Mascotas En GTA V Online ¿Ok? La verdad Es que esto fue una información Como dije Que tiene mucho peso Y que la verdad Puede ser muy real ¿Ok? Y ustedes dirán ¿Pero que funciona? Las funciones van a tener Lo que viene a ser Los animales En GTA V Pues técnicamente Va a ser como Chop y Franklin ¿Vale? Como ustedes saben Nosotros podemos ir Con Franklin Y Chop en un coche También podemos Tenerle la pelota a Chop También podemos Lo que viene a ser Decirle a Chop A que ataque a alguien O cuando alguien Te golpea Chop va a defenderte Pues esto Es las funciones Que puede tener Lo que viene a ser Un animal En GTA V ¿Vale? No caben decir Que solamente van a ser Perros o gatos Sino que también Se pueden tener Lo que viene a ser Mascotas O lo que viene a ser Lo que viene a ser Animales Salvajes Y la verdad es que Debe ser un DLC Muy entretenido Y muy guapo ¿Vale? Además de esto También van a incluir Coches y ropa Como siempre lo hacen En todos los DLC Y la verdad es que Es un DLC Que promete mucho ¿Vale? Como dije Este DLC No va a salir Muy pronto Va a salir O a finales de año O lo que viene a ser A principios de 2017 Por lo cual En serio Cajeta 5 Le queda mucha vida Por delante Según las filtraciones Que se han hecho ¿Vale? La verdad es que Para mi opinión Está muy preco Muy bien Que añadan animales A los que viene a ser Geta 5 La verdad es que Es algo que Debe estar muy preco Muy divertido Muy gracioso Y le va a dar Mucha vida Al juego ¿Vale? Me encantaría Que ustedes Dejen los comentarios De este video Me dejaron Los bienes De su opinión Respecto al tema Si le contenido Que hubiera animales En GTA 5 Online O no Y pues nada Yo soy Andy Ghost Como aquí Me recuerda dejar Tu like Suscribirte Nos estamos viendo En un próximo video Chao Chao